Al oeste de la frontera que separa a este estado de Baja California Sur y Baja California en el Océano Pacífico se localiza la isla de Cedros donde por años la empresa exportadora de sal embarca toneladas de ella hacia otros países del mundo. En esta isla de poco más de 6.000 habitantes y con más de 100 años de historia se encuentra una de las plantas procesadoras y de empaque de langosta y abulón más modernas y eficientes de México. Tanto el abulón como la langosta son considerados como dos de los manjares del mar más caros y buscados por los mejores restaurantes nacionales e internacionales cotizándose a más de 300 pesos en el caso de la lata de abulón y hasta los 280 pesos por una sola langosta. La captura, procesamiento de empacado y exportación está a cargo de una cooperativa que data desde 1936 y que está conformada por 173 miembros contando con cuatro aviones y varias embarcaciones de diversas capacidades.